Bueno, Robertico empieza solo a luchar, a ganar mucho dinero. Tú ganaste mucho dinero en Cuba, yo era testigo del público, porque además tú no lo pedías como hacían otros humoristas. Tú empezabas a arrancar ahí y la gente misma se levantaba y te daban un dinerito por aquí, otro por acá. Los Yuma se acercaban, te daban... Se hizo un hábito. Se hizo un hábito. Y tú, y tú de pronto, un día le hice una maldad. Él no se debe acordar de eso, pero un día le hice una maldad. ¿Qué le hice? La noche antes de yo salir para acá, para Canadá, para después venir para Estados Unidos... Déjame hacer una agotación. Yo creo que yo era una de las únicas personas que sabía lo que tú ibas a hacer, ¿te acuerdas? Que lo hablamos en la cuenta de Capri Parado. ¿Tú te acuerdas de esa noche? Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Que te miraba los ojos y te dije... Usted no hubiera. Me dijo, tú no hubieras, sin miedo. Digo, coño, no me digas eso. Digo, oye, sin miedo. Yo pasé por el Imágenes. Yo tenía 3.000 dólares en el bolsillo. Que había recogido en un lugar para irme al otro día. Y paso por el Imágenes. Y este empieza su show ahí. Y dije, coño, voy a ver a este por última vez. Después fue que él fue para el Capri. Ahí estuvimos conversando eso. Y empieza la gente a subir a dar dinero. Empieza a subir a dar dinero. Y de pronto este, para hacerse gracioso. Díceme, Otero, ¿y tú no te vas a tirar aquí con nadie más? Y yo, mía, muchacha. Digo, me dio el puntillazo del siglo. Y hago así, salgo para allá. Estaba Arielito, que era el gerente de Imágenes. Y salgo yo así para allá. Digo, ¿cuánto te hace falta? Dice, no, lo que tú puedas ahí. Y me metí la mano. Y me dijo, sí, saqué el busto de billeta. Díceme, coño, no, no, no. Vete, vete, para carajo. Estás saltando un barco. Vamos, vale, vete, vete, vete. Vete de aquí. Como se ponía en el Club Imágenes. Sí. Después, después, yo me fui para el Capri. Él fue para allá. Y ahí tuvimos esa conversación. Sí, ¿verdad que tú fuiste uno de los... Te lo dije. Cuando yo dije que tú hiciste papeles con los hijos. Sí. Y eso te dije. Sí. No mire. Que después de ti no te dejaron sacar a tu hijo. No, no. En uno de los viajes. Y me escribiste, me jodiste. ¿Verdad? Me acordé de eso también. Dice, coño, me jodiste. Me iba a sacar a mi hijo a Calcún, no sé cosa. Y me dijeron que no, porque tú vas a hacer lo mismo que Carlos Otero. Ay, Dios mío. Para que tú veas. Sí, después de Carlos se fue a cambiar. Te jodiste a la salida de mucha gente. Carlos modificó todas las leyes y todos los privilegios que tenían los artistas que estábamos en la unidad, que eran los que teníamos un poquito más de libertad para salir por la unidad. Es verdad. Todo eso se jodió. Carlito, cambiaste esto. Me acuerdo que las señoras de nosotros podían salir como acompañantes, como esposas acompañantes sin problema. A partir de ahí tenía que autorizarlo Carlos Padrón. No, este jodió a todo el mundo. Jodiste, Carlito. Qué barbaridad. Hay un antes y un después. Antes de Carlos o después de Carlos. Así mismo, ¿eh? No, y la salida de Carlos le costó el puesto a dos o tres gentes. Sí. Le costó el puesto a dos o tres gentes. Sí, gente que yo quería muchísimo y confiaron en mí porque uno de mis hijos, yo no sé si esto yo lo he contado, uno de mis hijos me autorizaron uno, el otro no. Y entonces yo fui para allá por la unidad y digo, ¿cómo es que me van a autorizarme un hijo? Y el otro no. ¿Con quién dejo al otro? Exacto, si se va a mamá y papá. No, pero se lo hacía a propósito. Dime a ver, ¿con quién lo dejo? Ustedes no confían en mí. Bueno, si ustedes no confían en mí, yo ahora cuando regrese, yo voy solo. Pero como ustedes no confían en mí, ahora cuando regrese, yo me voy de la televisión, yo me voy de todos lados, me voy de unidad, no quiero saber más nada y ya, cuídense mucho, nos vemos y me fui. Y ahora el otro día me llamaron y dicen, no, mira, te autorizaron el otro niño. Mira, muchachos siempre te dejan uno atrás. Aguantado, lo hacen a propósito. Olvídate. ¿Duemes bien? Duermo bien, pero de un horario. ¿Duemes poco? No, duermo ocho horas, pero un horario único. Creo que soy yo el único que tiene ese horario. Sí, es verdad. Duermo ocho horas, pero de cinco de la mañana a una o de seis de la mañana a dos. Así me está pasando a mí. Oh, guau. Últimamente. Pero hace veinticinco años, ¿eh? Sí, porque tú eres un hombre de la noche. No, no, el problema es que yo para poder hacer dieciocho shows semanales, yo me tomaba dos Red Bull en cada show, mínimo, mínimo, había shows que me tomaba tres. Oye, cuánta cantidad, yo creo que el primero que le dio publicidad al Red Bull en Cuba fue yo, no había un show en Cuba. Eso es veneno. No, bueno, a mí me hubiera matado y a mí no me hubiera matado. Eso es veneno. Y hoy por hoy, si yo no me tomo un Red Bull antes de subirme al escenario, es como si me estuvieran halando con una soga para atrás. Hay quien hace otras cosas. Yo me tengo que tomar un Red Bull. Si yo no me tomo un Red Bull, es como si me estuvieran halando para atrás. Yo me tomé un Red Bull en Cuba, me tomé dos. Una noche y estuve tres días haciendo un mes. No, hay personas en una base de café, yo no, a mí el Red Bull no me... No, a mí sí me ponen. Pero parece que esa cantidad de Red Bull por ahora, ya es un momento que yo llegaba a mi casa, imagínate, después de tomarme dos Red Bull y de dos shows, yo llegaba a mi casa hasta la mañana, que era un... Acelerado. Claro. Y no podía ni hacer el amor y me estaba durmiendo ya. Claro. Entonces... A esta hora no vengas a ver, yo te estuve esperando que llegaste tarde. Dale, está bueno ya. Entonces, ya me quedé ahí. Después, se me ocurre la barbaridad de montar el negocio y ahí sí me desgracié. Claro. Entonces, terminaba de trabajar y esperaba a las cuatro de la mañana y yo desde mi casa con el teléfono, yo cerraba. ¿Y cuántos números? ¿Y mañana? ¿Y qué? ¿Y no hay cerveza? Ese es el 3D, ¿no? El 3D. El 3D que arriba hiciste es el spa también. El spa. Y yo cerraba el negocio por el teléfono y me daban a las cinco o las seis de la mañana. Es verdad que cuando tú llegaste... Hay un chisme, te lo tengo que preguntar. Es verdad que la primera vez que tú llegaste, que tú estabas armando el 3D y el spa de tu esposa en el apartamento de arriba y te salió, tú te llevaste de aquí de Miami un contenedor de 40 pies con todo. Sí, claro, si no lo dejaban importar, acuérdate que nosotros fuimos. Era verdad. Yo pensé que era mentira. No, me lo llevé con Chucho, de la chuchería. Chucho y yo compramos un contenedor de 40 pies, pero de aquí mandaron pocas cosas, casi todo lo compramos en Cancún. Es decir, de aquí mandaron cosas para Cancún y de Cancún para mí. ¿Para la casa grande o para la chiquita? No, no, para la grande. Yo me mudé en el año... ¿Ya para la grande? Para la grande. Porque de esa chiquita te fuiste para la grande, que de eso vamos a estar hablando ahora. ¡Gracias!